Muy buenas noches queridas familias que siempre sintoniza este programa todos los jueves a través de su canal, Canal Televida, Canal 41, el canal de la familia y también por nuestra emisora, la emisora que tiene las ondas bendita, Vida FM 105.3. Así que buenas noches Josefina, ¿cómo estás? Buenas noches mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, contentísimo después de haber tenido un día maravilloso, celebrando el Día del Amor, el Día de la Amistad con tanta comunidad y tantas familias. Así es. Que estaban tan contentas de verdad y qué alegría de verdad compartir con todos ustedes. Buenas noches para todas esas familias que esta noche nos sintonizan a través del Canal 41. Bienvenidos sean todos y esta noche como cada jueves les tenemos un súper tema, un programa excepcional, un programa que va acorde con lo que celebramos el día de ayer. Ayer celebramos, ¿qué celebramos ayer? El Día del Amor. Y hoy vamos a hablar de un tema que va relacionado con el amor, muy de la mano. Vamos a hablar esta noche del noviazgo, de cómo actualmente nuestros jóvenes están llevando el noviazgo. Cómo nosotros como padres podemos ayudarles, podemos orientarles, podemos guiarles en esa etapa tan importante para el crecimiento de nuestros jóvenes, que es el noviazgo y que es la antesala del matrimonio. Así es. Pero antes de tú continuar, yo quiero mandarle un saludo especial a nuestro director, el padre Mario de la Cruz, a Fior Telemén, a todo el elenco también, que comparte con nosotros todos los jueves este programa especial, Familia Fuente de Vida. Así que, como de costumbre, nosotros ahora le vamos a invitar a ustedes a que se pongan en actitud de escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está tomada de la carta a los romanos. La vida cristiana, el amor. Que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño y adelántense al otro en el respeto mutuo. Sean diligentes y no flojos. Sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Wow, qué lindo mensaje nos manda el Señor esta noche, queridas familias que acaban de escuchar. Por eso es importante que cuando uno inicia una relación, tú tienes que ver de dónde nace esa relación. Pero tiene que ser como dice el Señor en la palabra que acaba de leer Josefina. Agarrado de la mano, ¿no, mi amor? Para que siempre perdure la verdad y la sinceridad, sobre todo el amor entre los dos. Y sobre todo que prime el respeto, que podamos entendernos, que podamos comunicarnos, que tengamos una comunicación efectiva. De eso y de muchas cosas más vamos a hablar esta noche. Sobre todas esas cosas que benefician el noviazgo, ¿cómo nosotros podemos tener un noviazgo sano? ¿Cómo nosotros podemos dar ese paso con certeza, con seguridad de que la persona que hemos elegido, de que esa persona que está a nuestro lado es la correcta? De eso vamos a hablar esta noche, del noviazgo cristiano. Así es, pero no solo nosotros. Nosotros tenemos aquí una familia, dos parejas hoy que son maravillosas, lo cual ellos manejan este tema de verdad. Y también ustedes que están preparándose para casarse, estén atentos porque también pueden participar dentro del desarrollo del programa cuando pongamos ahorita el teléfono en pantalla. Así que esta noche les invitamos a que estén atentos porque es un programa, un tema muy, muy fundamental para el matrimonio y para el noviazgo, para que ese matrimonio entonces tenga fruto como debe de ser. Vamos a hacer una pausa y luego retornamos. Y ya estamos de vuelta por acá, como decía Josefina al principio. Esta noche tenemos una pareja que nos visitan para desarrollar un tema importantísimo que me gustaría o nos gustaría a nosotros, que muchas parejas, novios que están ahora mismo en ese proceso, lo escuchen en este programa y que vean el programa esta noche. porque es como una zapata, de verdad, para uno saber de dónde, de qué origen viene esa relación, por qué tú te enamoraste de mí, por qué yo me enamoré de ti, cuál es el objetivo de nosotros. Porque muchas veces nos enamoramos como tal, pero ya, yo no voy a entrar ahora a desarrollar el tema. Vamos a presentarlos a ellos esta noche que están por acá. Buenas noches, bendiciones, ¿cómo están? Buenas noches, estamos muy bien. ¿Preciente usted de Mimo? Sí, mi nombre es Fernando y yo soy Fernando de Isabel. El mío es Isabel de Fernando. ¡Guau! ¡Buenas noches! Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos de Lourdes. Buenas noches, yo soy Lourdes de Carlos. Bueno, qué bien, bienvenido. Y que a nosotros nos gustaría saber qué ustedes hacen, de qué movimientos son. ¿De qué parroquia? Si realizan alguna labor pastoral, ¿a qué ustedes se dedican como parejas? Sí, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros somos coordinadores de una de las comunidades del Movimiento Familiar Cristianos. También fuimos coordinadores de la primera comunidad de este movimiento, la primera que llegó a la parroquia. También trabajamos en el equipo arquidiocesano del Movimiento Familiar Cristianos. Y también estamos en la Comisión Nacional de Pastoral Familia y Vida. Nos desenvolvemos también como formadores de los cursillos prematrimoniales. Y servimos en diferentes cosas, soy ministro, soy ministro, animador de asamblea, EMAUNS y otras cosas más. Estamos en la parte de adoración. Un currículum bastante amplio. La parte de adoración y otras cosas. A lo que Dios nos envíe. ¿Pero eso lo hacen ustedes en pareja o se comparten el trabajo? Todos lo hacemos juntos. Todos lo hacen juntos. Qué bueno, qué bueno. Mayormente siempre estamos en todo junto. E incluso en lo que es la parte de, como mi esposo es ministro, como ustedes sabrán, al ministro hay que acompañarle. Claro. Entonces también estamos en esto para la gloria de Dios. Tú también eres ministro. Es importante que sepas. No soy ministro, pero estoy acompañando a mi esposa. Muy bien, muy bien. Es importante que se sepa que lo hacen en pareja, de verdad. Y que mucha gente a veces dice, ¿y cómo es posible? ¿Cómo yo lo hago? Menos lo hay, este es el testimonio. Lo que hay es que trabajar, porque el tiempo el Señor lo manda. Así es. Y nos lo da. Ahora, vamos a saberlo explicando, ¿verdad? Sí. ¿Y ustedes ahora? Sí, nosotros estamos iniciándonos ahora en el camino. Y por eso, con la compañía de ellos que nos han sabido instruir. Y vamos caminando ya en los mismos pasos. Ok. ¿Ustedes también pertenecen al movimiento familiar cristiano? No. Todavía no hemos iniciado esa parte. Nosotros vamos ahora a... Estamos en la parte del noviazgo e iniciándonos camino a pertenecer al matrimonio. Qué bueno, qué bueno. Precisamente de eso es que vamos a hablar esta noche, del noviazgo. ¿Y qué ustedes pueden decirnos del tema del noviazgo? ¿Qué ustedes opinan de ese tema ahora, en la actualidad, donde nuestros jóvenes se han tornado un poco, vamos a decir, apáticos a lo que son las tradiciones que nosotros, que ya somos más adultos, tuvimos que vivir en el noviazgo? ¿Cómo ustedes ven el noviazgo ahora? ¿Cómo ustedes piensan que el movimiento de ustedes puede ayudarlos, a esos jóvenes, a esos padres que muchas veces acuden a nosotros desesperados porque no encuentran qué hacer? O sea, cuéntenos un poquito de lo que ustedes hacen. Bueno, nosotros somos una pareja que tenemos ya dos años de noviazgo y vamos en camino a casarnos. En ese sentido, yo le diría que lo primero en el noviazgo es la confianza. Confianza, muy bien. Sí, hay que tener mucha confianza en su pareja, conversar, conversar todos los temas que es posible. Y la complicidad, eso es muy importante, la complicidad. Además, no llevar el noviazgo solos. O sea, tenemos que llevar el noviazgo en compañía de otras personas, de otras parejas, para así lograr una buena compenetración y conocernos más. Dejarse acompañar de ya personas que tienen un matrimonio quizá estable, un matrimonio cristiano. Muy bien, como ustedes dicen, ustedes quieren sacramentarse próximamente. ¿Y qué puedes tú decirnos, Lourdes? Bueno, realmente yo entiendo que uno debe de tratar de ser ejemplo para los jóvenes. Más que con palabras, tratar de con el ejemplo, guiarlos. Los jóvenes de ahora se llevan de una ilusión, del momento. Realmente, cuando se decide tener un noviazgo, no se puede solamente basarse en el enamoramiento. Hay que tratar de ver inclusive de qué parte, qué tipo de religión tiene la persona a quien te acercas. Si va compatible con tus creencias. Si la formación que tiene en la familia realmente es lo que tú estás buscando. Porque se ve muy bonito, que te guste, que te enamoró. Pero, ¿quién es ese joven o la joven realmente como persona? ¿Cuáles son sus valores morales? Sus raíces, cómo se desenvuelve dentro de la sociedad. Entonces, te vas dando cuenta si estás dispuesto a conocer un poco más a esa joven o a ese joven y si es compatible con lo que tú tienes en tu mente para que te acompañe. El noviazgo tiene mucha validez antes de llegar al matrimonio precisamente por eso, porque hay que conocerse. Claro, y es esa etapa maravillosa en la que uno opta por el otro y muchas veces nosotros nos dejamos llevar de eso. Solamente, como tú decías, de la parte que es el enamoramiento, con los ojos, sin profundizar un poco más adentro. ¿Qué es lo que hay? O sea, ¿cuáles son esos valores? ¿Cuáles son esas creencias? Y más hoy que estamos hablando del noviazgo cristiano. Si esa persona por la que tú estás optando sigue tus creencias cristianas. Tiene unos padres que también son cristianos. Entonces, todos esos son factores que uno tiene que tomar en cuenta. Y más hoy que estamos viviendo, señores, tiempos difíciles. Más hoy que las familias estamos siendo muy atacadas. Entonces, tenemos que tener firme, firme la base cristiana para nosotros poder defendernos de todas esas cosas que nos agreden y que quieren destruir a la familia. Y mucho más a nuestros jóvenes. ¿Ustedes? Es importante, antes que yo entre, esta primera parte de la etapa de la vida, le quería preguntar, por ejemplo, ya ustedes están en un paso que ya se conocen, ya conocen quizá lo que es las diferentes etapas para uno llegar al matrimonio. Pero aquellos jóvenes que, por ejemplo, se enamoran muy joven, que también es la primera etapa del ser humano, ¿no? Y es cuando tú dices, wow, qué linda esa muchacha, me gustan sus ojos, me gustan sus formas, cómo caminan y esas cosas. Entonces, hay una etapa que viene, y usted lo estaba expresando, Lourdes, que es donde ya tú tienes que saber la decisión que tú vas a tomar. Y con esto quiero decir para que no vayan a caer en el fracaso. Ahí me recuerdo yo al esposo de Lusitania. Sí. Porque muchas veces nosotros decimos, wow, me voy a casar con esta muchacha porque de verdad ella tiene un pelo muy lindo, su familia tiene dinero, o X cosa, ¿no? La parte de afuera. Vienen y se casan, procrean hijos. Pero ¿qué pasa? Que nunca llegaron a una intimidad de sentimiento, de comprensión, de entendimiento. Porque a veces inicialmente sacamos tiempo cuando estamos en esa etapa. Hay tiempo para todo, hasta para llegar a los muchachitos, decir qué bonito es, y después el tiempo que nos casamos. Entonces, es importante que desarrollemos esa partecita ahí, porque muchos jóvenes quieren saber cómo yo puedo. Nosotros acabamos de cumplir 40 años, y hemos pasado, y no es que no pasamos, pero ya nosotros sabemos cómo mantener la relación. Nosotros no discutimos. Josefina me puede hablar algo a mí que me pueda incomodar, pero yo sé que es mi mujer que me está hablando, porque yo las conozco. ¿Entiendes? Entonces, esas son partecitas que hay que decirles a estos muchachos que vienen ahora, que hacen falta, porque también te voy a decir algo, ¿eh? Tenemos que seguir trabajando, no obstante a lo que está pasando. Va a seguir pasando, pero hay que procrear hijos. Y los hijos lo dan el hombre y la mujer. Los primeros se hacen novios, después se casan, y después viene del amor de esa pareja, los hijos. Es importante que esta sociedad entienda eso. Así es. Entonces, ¿qué nos aporta? Sí, lo primero que podemos decir es que en el noviazgo, desde los inicios, hay que avanzar juntos. Y cuando hablamos de avanzar juntos, es darse cuenta de que existen las mismas convicciones, y también entender que hay que seguir el camino de Dios. O sea, tenemos que ver que esa persona se deja guiar uno del otro por este camino. También hacer diferentes cosas juntos, como leer juntos, compartir juntos las preocupaciones, también orar juntos, y hacer diferentes cosas juntos cuando hay algún proyecto, este proyecto, compartirlo. A esto es que le llamamos avanzar y caminar juntos. Pero también hay otros aspectos. Dentro de estos, está lo que es la comunicación. Debe de haber comunicación entre ambos. ¿Por qué? Porque si no hay una buena educación, ¿cómo entonces podemos conocernos? ¿Cómo podemos ver lo que nos gusta o no nos gusta? A veces el noviazgo es muy lindo, pero no podemos decir o tomar una decisión desde la primera impresión, sino que hay que conocernos. Si no nos conocemos y no nos tratamos, entonces no sabemos para lo que da esa persona, o qué puede hacer esa persona en el futuro. Entonces, de la única forma en que podemos conocer a ese alguien y a esa alguien es tratándolo. También compartir los que son nuestras diferencias y ver las cosas que a uno le agrada y que al otro quizás no le agrade tanto. ¿Por qué? Porque sabemos que con esa persona que vamos a pasar el resto de nuestra vida es una persona que es única y desde el momento en que lo aceptamos, sabemos que esa persona la aceptamos y que va a ser para siempre. Entonces, esta es una decisión muy seria. Otro de los aspectos es que tenemos que convivir con los demás. ¿Para qué? Dar esa apertura de que los demás nos conozcan y nosotros conocer a los demás. Así podemos darnos cuenta de las debilidades que tiene esa persona y de las fortalezas que tiene también. Darnos cuenta de que hay personas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, tomar ejemplos y consejos de personas mayores, de familiares. Puede ser de un hermano. Un hermano puede opinar. Puede opinar también una persona mayor. En el noviazgo deben de haber personas que sean guías. Personas que acompañen a ese noviazgo. Ese noviazgo que se pueda acercar y pedirle una opinión y decir qué tú piensas, qué tú crees de esto, en qué tú me puedes ayudar en todo este caminar. Es un camino que es, no vamos a decir que es fácil, pero así es que debe de ser. Con Dios todo es posible. Y que sean obedientes. Que sean llevaderos. Y algo que a mí me gustaría que ustedes compartieran con todas esas familias que están ansiosas de recibir orientación. Ustedes que vienen de encuentro de novios. O sea, ustedes en esa catequesis que ustedes dan, en esos cursillos, vamos a llamarle así, que ustedes imparten. ¿Qué situación ustedes pueden compartir con nosotros y con esas familias que nos están viendo esta noche? Que pudiera a ellos ayudarles a mejorar su relación con sus hijos y también a los jóvenes que nos están viendo. ¿Pudieran ellos tener esas recomendaciones de ustedes para mejorar esa etapa tan maravillosa que están viviendo ahora? Ahora, una cosa. Hay varios procesos que tiene que llevar el noviazgo para llegar al matrimonio. Pero es importante, yo estoy seguro que ustedes que están ahí viéndonos quieren saber, porque quizás quieren hacer el vivir esta experiencia de encuentro de novio. Porque es importantísimo. Vamos a hablar, ahora, después de la pausa, no la vamos a hacer ahora, pero después de la pausa, vamos a hablar qué no se debe hacer durante el noviazgo. Para que los muchachos que estén viendo y que tienen amor ahora, se frenen. Porque yo quiero que lleguen sanos, yo quiero que lleguen con un corazón bondadoso, quiero que lleguen con ese amor de Cristo. ¿Qué se debe hacer? Vamos a decirlo ahora, antes de ir a la pausa. Y ahorita vamos a decir qué no se debe hacer antes de llegar al matrimonio siendo novio. Por ejemplo, los definidos somos novios, ¿qué no debemos hacer nosotros antes de llegar al matrimonio? Sí, por ejemplo, bueno, sí. Antes del matrimonio, los novios deben de vivir una vida de castidad. Deben de vivir una vida de castidad ¿para qué? Para que ahí se evalúe la confianza que debe iniciar y que debe de ser primordial en el noviazgo. ¿Por qué? Porque ahí, en esa castidad es que vamos a experimentar a esa persona que hemos elegido para toda la vida. A conocerla, a conocerlo, a darnos cuenta, a sus hábitos. Sus padres. Así es. Y precisamente ahora, perdóname que te interrumpa, que se estila que no queremos llevar los novios, o sea, los novios no quieren ir a las casas a conocer a los papás. Entonces, ese es uno de los principales pasos que tenemos que dar, integrarlos a la familia, que se conozcan, que los padres también se conozcan para ver la procedencia de dónde viene, de dónde viene ese muchacho, de dónde viene esa muchacha, o sea, cuáles son sus costumbres y cómo lo vamos a lograr si no interactuamos. Así es. Por ejemplo, hay un hecho muy palpable y es que con mis hijos yo me manejo de la siguiente manera y es que en el momento en que ellas, mis hijas, que estaban conociendo a alguien, lo primero que yo le decía, tráiganlo a la casa. Buena decisión. Tráiganlo a la casa, vamos a verlo, vamos a ver su comportamiento y que ellos traigan a sus padres y también nosotros en un momento podemos ir a la casa de él para que nos conozcan y así ver con las personas que tú estás tratando e ir dando ese... y cuando un muchacho te sale con... es que todavía no es tiempo de que yo los traiga aquí. Entonces, ¿cómo uno maneja esa situación? Porque de verdad que se complica. Vamos a ver, Isabel, te queremos oír. Bueno, con relación a... no hay tiempo. No. No es el tiempo. No es el tiempo. El tiempo es de Dios. Entonces, si desde un principio usted quiere conocer a una persona, lo primero que tiene es que sacar ese tiempo. ¿Y cuál es el mejor tiempo? Llevarlo a la casa, compartir con sus padres, familiares y amigos. También eso es importantísimo. Y sobre todo, la oración. ¿Por qué? Porque el tiempo, Dios nos lo regala todo. Entonces, el tiempo hay que sacarlo. Y ese momentito de oración es importantísimo en toda relación. Mire que usted antes de iniciar el programa, lo primero que hace es tomar y leer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es que instruye. Nosotros, nada más somos... Instrumentos. Instrumentos que el Señor utiliza. Y gracias que Él nos utiliza para eso. Que somos inmerecedores de tanta gracia. Entonces, verdaderamente lo que hay que orar ¿para qué? Para que el Señor sea el que nos lleve a dar ese paso y decirle a sus hijos tráiganlo a la casa. Nos vaya guiando. Vayan, tráiganlo a la casa. Y así, el Señor guía. El Señor prepara. El Señor lo es todo. Amén, amén. Así es. Y ustedes, vamos a ver, cuando se presentan esas situaciones de conflicto, vamos a llamarle así, por ejemplo, mi hija es cristiana, va conmigo a misa, eso fue lo que nosotros le inculcamos, pero se enamora de uno que no tiene tantas convicciones cristianas. ¿Qué podemos hacer ahí? Ahí me voy yo. Realmente, es ahí donde comienza el trabajo. Ahí es donde tú quieres darte cuenta si de verdad esa persona quiere algo contigo, si su intención es de verdad compartir ese tiempo, esos momentos, los bonitos y los no bonitos. Así es. Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta si tu convicción como cristiana te lleva a tratar de arrastrar a esa persona contigo. O sea, que no es rechazarlo, sino que nuestra labor es tratar de evangelizar. Claro. Ese es nuestro papel. Ese es el papel. Realmente, vamos a poner un poquito de ejemplo cuando Carlos y yo comenzamos nuestra relación de noviazgo, él como cristiano no estaba tan cerca. Entonces, mi primera intención fue invitarlo a ir a misa conmigo. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo entendía que así él acompañándome iba entendiendo cómo era realmente, cómo yo quería que fuera la relación nuestra. Claro. Y él con mucho gusto fue muy dócil y así mismo fuimos haciendo todo en el caminar del trayecto que tuvimos de noviazgo. Hemos tenido ya todo el tiempo juntos acompañándonos haciendo rosario juntos. Nos levantábamos y teníamos que ver la misa juntos. Todo el tiempo teníamos ya ese deseo de compartir lo mismo porque así es como yo entendía que lo podía llevar al plano mío. Carlos, ¿y tú cómo te sentiste en ese momento? Cuéntanos. Maravillosamente bien porque realmente me hacía falta y yo vengo de una familia cristiana practicante y yo había dejado todo eso atrás. Yo tenía mi base o tengo mi base pero cosas de la vida me había alejado un poco y gracias a Dios me encontré a Lourdes que me recogió y me encarriló para eso que estamos nosotros ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué bueno. El noviazgo no solamente el amor no es solamente los besitos el cariñito hay que ver realmente cuál es la convicción que tiene y si vas a decidir estar con una persona la complicidad incluye muchas cosas tiene que ver mucho con el convivir con hacer las cosas realmente que le van a aportar y te van a dar valor que te van a dar una estabilidad emocional también porque si tú te sientes en paz esa misma paz tú se la vas a dar a tu pareja Así es y más que los novios se supone que no viven juntos sino que viven cada uno en casa separada en casa de sus padres entonces es importante cómo crear esa zapata a la que Miguel se refería hace un ratito de crear esa base porque dentro de poco porque se supone que cuál es el propósito es el matrimonio que nosotros nos casemos entonces ¿cuánto tiempo creen ustedes que sería como el más idóneo para el noviazgo? ¿un noviazgo largo? ¿un noviazgo corto? si estamos hablando del noviazgo cristiano de no caer en las tentaciones o sea cómo manejar esa situación ustedes que trabajan con los cursillos ¿cómo ustedes orientan a esos jóvenes? bueno con relación a esa pregunta es como dicen por ahí una pregunta cacticúa porque eso depende también de la pareja pero verdaderamente con dos años de noviazgo es suficiente para que se conozcan pero recuerden que las personas nunca terminan de conocerse pero si es un tiempo prudente dos años más o menos claro entonces mi lindo si también hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta y es que como decía al principio la pareja los novios tienen que reconocer que en medio de ellos está Dios amén y que si Dios no está ahí ahí hay problemas entonces deben de concientizarse y aprender que que las cosas se resuelven por medio de Dios que Dios está sobre todo que Dios está primero que todo que Dios es quien lo puede todo entonces no obstante a esto los novios necesitan un acompañamiento deben de involucrarse las actividades pastorales y parroquiales en su parroquia deben de involucrarse deben de estar en actividades ¿para qué? para ir desarrollando esa vida cristiana de manera continua entonces puede darse el caso que hay novios que puedan durar 10 años conociéndose y quizás no tengan la preparación todavía pero hay otros novios que ya los 2 años ya si tienen esa preparación ¿por qué? porque han vivido una vida cristiana pero no obstante a que han vivido una vida cristiana han tenido ese acompañamiento ese acompañamiento de unos guías o de personas con experiencia que lo han sabido encaminar y ellos han dejado que estas personas los conduzcan y esta es la importancia del saber decidir el tiempo para el matrimonio miren el desarrollo de este tema es importantísimo y estoy seguro que a ustedes les está gustando bastante recordando que este es un programa de la becaría familia y vida de la equidiócesis de santo domingo preocupada siempre por llevar un mensaje sano a toda la familia en esta noche estamos hablando del noviazgo cristiano así que vamos a hacer una pausa y luego volvemos y comentábamos nosotros que el que está enamorado hasta el pico Duarte llega y es una realidad señores no déjenme decirles es una realidad hay tiempo para todo el que está enamorado miren se vuelve loco porque es una etapa de verdad que que bonita que nos la da Dios pero oigan bien nos la da Dios pero hay que seguirla hay que darle un seguimiento a esa relación si esa parte es importante claro en esta parte ahora en esta segunda parte de nuestro programa de esta noche queremos que ustedes se conecten con nosotros marcando el teléfono 809 641 685 4100 están en pantalla los teléfonos así que pueden comunicarse con nosotros de verdad que es importantísimo el tema decíamos una parte ahorita hablando de que el proceso de conocerse luego cuando llega ese momento tan anhelado que ya es la realidad el matrimonio ha vivido han pasado por diferentes etapas tú hablabas Josefina de que él no es de la religión pero que hacemos que hacemos nosotros en ese caso equilibramos que recomendación dan ustedes que yo creo que es importantísimo por ejemplo si yo no soy católico o soy ateo un ejemplo pero Josefina es muy católica que cuál es el deber de Josefina si estamos enamorados los dos oh pero llevarte de la mano a Cristo como estuvimos conversando anteriormente el hombre enamorado hace cualquier cosa por su amor se hace todo entonces lo más importante es que nosotras voy a hablar como mujer nosotras como mujeres llevemos a nuestra pareja a los pies de Cristo y estamos ganando doble estamos ganando un hombre o una mujer cristiana pero también estamos ganando una alma para Cristo ¿por qué? porque en el noviazgo es que se conocen las personas pero qué bonito sería también conocer a Cristo si nosotros cuando estamos enamorados nos enamoramos de ese ser supremo el todopoderoso el dueño de nosotros de nuestras vidas entonces nosotras como mujeres buscamos las estrategias para que nuestro nuestro novio o nuestro esposo ya llegue Isabel esta llamada buena noche bendiciones quien nos habla y de donde si buenas noche Angela Castillo la hermana primera Angela aplausos estoy mirando y veo a Isabel ay Dios mío compartimos mucho el pantamón y yo no sé de acuerdo de mí claro que sí hermana claro que sí ¿cómo está esa Angela? Angela estamos felices de escucharla cuando yo vi el programa igual mira el cabello mío cuánto tiempo wow sí bastante pero estamos aquí gracias a Dios ¿y qué nos dice? ¿te dejo aquí verdad? sí 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 Angela ¿qué nos dice del tema de esta noche? no sé si nosotras compartimos mucho tú y yo en Santa Mónica wow el programa está precioso y de felicidad a los noviazcos wow qué bendición yo no me pierdo este programa Ángela Ángela me dijeron me dijeron no puedo tomar buen tiempo yo hablo mucho Ángela no te vayas bueno gracias por la llamada de verdad qué bueno quería que nos contara cómo ella también hace qué hace ella para poder orientar a sus hijos si lo tiene grande nosotros también queremos hablar un poquito de lo que son no solamente la diferencia de religión que de suma importancia también queremos tocar la parte de esas alertas que nuestras hijas o nuestros hijos deben tener pendiente percatarse de esas alertas para saber si es la persona adecuada si es la persona correcta con la cual tú vas a convivir el resto de tu vida si de verdad es esa la persona que Dios quiere para ti cuáles son esas alertas por ejemplo si tú ves que tu novio tu pareja con la que tú estás teniendo ese noviazgo actualmente es una persona que le habla mal a su mamá que le habla mal a su a su hermana eso no sería una alerta para tú tomarla en cuenta de cómo es que Él te va a tratar a ti vamos a contestar esta pregunta después que yo tome esta llamada buenas noches bendiciones quien nos habla y de dónde si buenas noches habla con cale de esma de la parroquia santa mónica de la parroquia santa mónica oh pero santa mónica está presente bienvenida cuéntanos sí para saludar a mis manitas fernando y saber que bueno bendición por el señor que bien que bien cuéntenos y usted qué recomendaciones puede dar para que ese noviazgo qué experiencia puede compartir con nosotros bueno yo en este momento estoy aprendiendo de esos testimonios que están dando porque ahora no hay una cuatro solas estoy sin pareja ok bueno pues muchas gracias por llamar qué bueno continuamos nosotros acá pues si seguíamos con esas alertas que debemos tener en cuenta para darnos para seguir el camino correcto con esa persona bueno como usted estuvo comentando un hijo que trate mal a su madre no es buen esposo ¿por qué? porque el hombre tiene que tener cualidades que es buen hijo es buen esposo y sobre todo buen hermano entonces si se dan cuenta que no es el trato adecuado oye el señor te está diciendo que ese no es el hombre de tu vida y no serían Isabel esas algunas de las razones por la cual nosotros ahora mismo tenemos tantos divorcios por el simple hecho de que no nos damos cuenta con las personas con las que nos estamos casando pasamos por alto como tú dices todas esas señales que nada más no es esa nada más no es el irrespeto también la violencia o sea son muchas manifestaciones que hay que tomar en cuenta pero tenemos otra llamada buenas noches bendiciones quien nos habla y de donde si buenas noches bendiciones no se si se está en el phone le habla Einstein la historia Isabel baja un poquito el volumen por favor para poderte escuchar repíteme el nombre tuyo por favor y de donde se cayó la llamada vuelve inténtalo de nuevo de verdad que nos interesa saber tu experiencia usted comentaba si nosotros decíamos que nosotros que trabajamos con familia con pareja y aconsejamos que la vida que el matrimonio es posible que el amor es posible tenemos que tomar en cuenta para nuestros hijos que tengan que puedan percatarse de esas señales en el noviazgo que le van a impedir tener un matrimonio estable un matrimonio sano un matrimonio que pueda que pueda testimoniar el amor de Cristo un matrimonio verdaderamente cristiano entonces hablábamos de cuáles son esas señales que nuestros hijos de ambos sexos puedan tener en cuenta y hablábamos del irrespeto del maltrato de la violencia cuáles más pudiéramos nosotros mencionar para que tomara en cuenta ¿qué se evoca con esto? que aquella familia que está escuchando y viendo el programa también aconseje a sus parejas a sus hijos a sus novios porque vamos a llamarlo así para que cojan el camino correcto como decía Fernando y déjenme decirle el que no busca a Dios el que no ora todos los días y le pide por su novio y la novia le pide por su novia es un poquito complicado así que les recomendamos que cambien la actitud que busquen señores pero que es tan difícil para ustedes señores decirle a los jóvenes oren vayan a la iglesia compartan juntos conózcanse primero ¿eh? no se toquen donde no deben todavía porque no es el momento para que puedan disfrutar cuando llegue ese momento anhelado del matrimonio entonces es importantísimo eso así es por ejemplo en nuestra sociedad estamos viviendo así tal y como tú dices no está haciendo falta la oración y la vida cristiana entonces cuando no hay no está esa base cimentada en los jóvenes y ahí tiene que haber como dice la linda un buen deseo de amor una entrega hacia el otro tener ese amor que se da sin condición que se da exactamente y déjame tomar la llamada fernando buenas noches bendiciones que nos habla y de donde buenas noches sí buenas díganos don amedrano de aquí de de san francisco javier de herrera wow aplauso con nosotros qué bueno bendiciones adelante cuéntanos qué le parece el tema díganos qué recomendaciones usted también puede dar ajá van a la par los dos 15 ella no no llegó me lo presentó yo soy agujero y yo le dije a ella digo mira lo primero que tienen que hacer es estudiar los dos muy bien le pregunté a qué curso tiene tú haciendo cuánto digo está muy bien y también les dije digo ella está muy empapada de la iglesia porque ella ella le dan la lectura del evangelio de todo y ella lo lleva allá en iglesia en la misa qué bien qué bien y el muchacho no es cristiano que lo confide a la iglesia exactamente esa es la labor de ustedes como familia evangelizarlo a él gracias por esa llamada de verdad y ese es el proceso que hay que vivir lo estábamos hablando ahorita y ahora ella lo acaba de confirmar con este testimonio que está dando entonces vamos allá en esta última parte a dar recomendaciones que necesitan esos novios para que tengan su estapa no verdad sana normal pero que se desarrolle con todo porque déjenme decirles no es que no va a haber problema va a haber problemas va a haber dificultades pero la vamos a saber manejar con la experiencia que ellos nos van a decir a nosotros diferente y se va a poder desarrollar un buen noviazgo si que sea un noviazgo cristiano una sugerencia breve vamos a ver que ya casi nos vamos Carlos que tú le sugieres a esos novios bueno mucha tolerancia tolerancia muy bien confianza y comunicación imprescindible para un noviazgo cristiano Fernando aprender a sentirse libres y buscar de Dios muy bien excelente sobre todo tener la guía la guía espiritual buscar esa ayuda que el Señor pone a nuestro alcance así mismo para estar acompañados yo le digo también que le abran el corazón a Jesús y a mamá María también porque ella intercede mucho por nosotros yo le agradezco tanto a María bueno miren la muestra como yo mi rosario porque yo no puedo hablar mentira así es y entonces ustedes verán que lo que estamos planteándole diciéndole a ustedes esta noche con tanto amor con tanta prudencia es de que si se puede llegar a un matrimonio primero ser buenos novios llegar a un matrimonio sano y de todas formas vamos a mandar un saludito rápido a los que cumplen año en Manuel Paulino José Alejandro Paulino María Isabel Concepción Gregor y Daniel Fortunato para todos ellos que celebren la vida y feliz cumpleaños señores gracias a ustedes por haber estado con nosotros gracias a ustedes que están en su casita que sintonizaron este programa todos los jueves nos vemos el próximo jueves en su programa familia fuente de vida bendiciones para todos